¿Por qué la Iglesia se preocupa de la Amazonía? Es una pregunta importante, y es la Iglesia universal en este momento que está planteando esa preocupación, justamente por las muchas realidades que se viven ahí. Por un lado, y eso es parte del documento de Instrumentum Laboris, que dice que esta es una realidad megadiversa, este es el pulmón del planeta junto a otras partes importantes del planeta, a nivel biológico, pero también a nivel humano. Por un lado, esto tenemos que aprender a cuidarlo y tenemos que ver cómo lo hacemos, no solamente la Iglesia, porque la ecología integral nos dice, todos pueden aportar, por un lado. Pero por otro lado, porque en la Amazonía se están viviendo realidades de mucho sufrimiento, justamente por estos hechos de deforestación, de extractivismo, de minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Y eso está generando condiciones para las poblaciones indígenas, especialmente unas condiciones en las que no pueden vivir y muchas veces tienen que dejar sus territorios. Eso es tremendo, eso es tremendo. Imaginar dejar la casa de uno, porque están siendo avasallados por estas realidades que produce el capitalismo. El hecho de la conversión es una reflexión que la Iglesia la hace desde sus bases, desde el inicio, la conversión, la metanoía, la transformación, que no significa simplemente cambiar de un día para otro. Esa no es la realidad de la conversión, especialmente que necesita la conversión ecológica. Lo que nosotros, desde una propuesta de una teología que hace reflexión ecológica, decimos, necesitamos una conversión para cambiar también nuestros parámetros mentales. Y eso nos va a ayudar a transformar nuestras actitudes y va a generar conductas. La Iglesia cristiana tiene elementos muy importantes para ayudar a esa transformación. La conversión, entonces, nos va a ayudar, por un lado, a abrirnos a otras realidades, en este caso, a estas realidades ambientales, a tener un rol profético, que eso es muy importante, de denuncia, pero también de anuncio. La conversión nos va a ayudar a tener una contención a estos pueblos indígenas, porque, si recordamos, uno de los pedidos que hicieron los pueblos indígenas allá en Puerto Maldonado, cuando llegó el Papa, dijeron, queremos que nos defiendan, porque a nosotros nos ven como débiles. Queremos que nos defiendan, pero también queremos que nuestros hijos estudien, pero queremos que las escuelas no nos quiten nuestras tradiciones, nuestra cultura ni nuestra lengua. Entonces, todo eso tenemos que ver, y a partir de una conversión ecológica cristiana, podemos aportar a que estos grupos humanos puedan vivir dignamente. Y nosotros aprendamos también de él, porque la conversión ecológica supone un nuevo aprendizaje, de allá hacia aquí y de aquí hacia allá.